Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Amor no es aquello que queremos sentir Sino aquello que sentimos sin querer Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Le encantan mis besitos Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito, uh-oh Yo sé que tú sueñas con mis besos Cuando tú estás conmigo Es sexy en tu bailar, no te dejo de mirar Es sexy en tu bailar Bien rico, bien rico, bien rico Ante yo bailando electrolátima Ella le gusta que la trate bonito Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito Le encantan mis besitos Sé que te encantan mis besos Ay, sudando A mí me encantas tú Que vayas a tenerte Me encantas Bueno Que su music Tú y yo bailando Ella le gusta que la trate bonito Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito Oh, 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 oh Ella le gusta que la trate bonito, oh, 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 oh Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito Le encantan mis besitos Hoy nos vamos a escapar Hoy bailamos, sudamos Tu nombre no se va a enterar Ella le gusta que la trate bonito Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito Le encantan mis besitos Ella le gusta que la trate bonito Que le cante al oído Ella le gusta que la trate bonito Le encantan mis besitos Ella le gusta que la trate bonito Ella le gusta que la trate bonito Gracias.